...como un crimen de odio. ...cielos mayormente nublados. Temperatura en Fort Worth actualmente en los 56 grados. Dentro en esos 55 grados aquí en Dallas, 59 grados de temperatura. Cielos mayormente nublados. Y una advertencia por viento. Sí se mantiene sobre nuestra área durante esta tarde y va a estar vigente hasta el domingo a las 7 de la mañana. Tenemos vientos fuertes en toda nuestra región, soplando norte, noreste. Sostenido en estos momentos entre 18 a 26 millas por hora. Con ráfagas llegando hasta las 40 millas por hora al norte de nuestra área. Aquí en el Metroplex, ráfagas de viento entre las 35 y las 49 millas por hora. Y esos vientos, como les dije, continuarán fuertes durante las próximas horas. Las lluvias también estarán con nosotros durante esta tarde noche. Se espera un 50, un 70% de probabilidad de lluvias. Pero realmente las tormentas severas ya pasaron completamente nuestra área. Para mañana, bueno, condiciones excelentes aquí en el Metroplex. Mañana ya vamos a tener cielos mayormente soleados y la temperatura máxima estará agradable, oscilando entre los 68 y los 70 grados sobre nuestra área. Estaremos por debajo de las temperaturas normales, pero realmente esas temperaturas no son frías aquí en nuestra región. Para inicios de la próxima semana laboral, ¿qué pasará aquí en nuestra área? Cielos mayormente soleados y las temperaturas irán en aumento. La normal para esta época del año es 76 grados, la máxima sobre nuestra región. Y ya el lunes vamos a alcanzar 79 grados, así que estaremos por encima de lo normal. Continuaremos con condiciones secas hasta el miércoles, que regresarán las lluvias y tormentas. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo. Gracias, Elena. Bueno, y faltan solamente dos días para que se venza el plazo.